A ti mi Virgen querida Que supiste iluminar El camino de mi vida Y la suerte de mi hogar Te he traído estas dos velas Que antaño te prometí Cuando te rogué quisieras El favor que te pedí Gracias por haber logrado Que el presente de mi vida Haya olvidado el pasado Y para el futuro viva Gracias por haber logrado Que mi corazón perdido Allí he por fin encontrado Un amor para su nido Como dos velas unidas Hacen una sola llama Así pues en nuestras vidas Habrá dos cuerpos y un alma Te prometo por mi honor Que sabré corresponderte Y la llama de mi amor Perdurará la muerte Gracias por haber logrado Que el presente de mi vida Haya olvidado el pasado Y para el futuro viva Gracias por haber logrado Gracias por haber logrado Gracias por haber logrado Y para el futuro viva Haya olvidado el pasado Y para el futuro viva Que el presente de mi hogar Y para el futuro viva Y para el futuro viva